...sobre el crecimiento económico del país, es que el Banco Central lo ha anunciado hace pocas horas, podrá haber una proyección de 4% apalancado en el consumo de los hogares. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo se determinará? A través de indicadores. Le preguntamos a nuestro siguiente invitado, el gerente general del Banco Central del Ecuador, el economista Guillermo Villán, buenos días. Muy buenos días, Bayron. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos sintoniza. También mis mejores deseos para usted y para todas las familias ecuatorianas en este nuevo año. Muchas gracias, lo mismo, gerente. Ahora, esta proyección del crecimiento, imagino que, como bien dicen ustedes en su informe técnico y bajo los indicadores, se debe a la recuperación del consumo en los hogares ecuatorianos en el último trimestre del 2021. ¿Bajo qué parámetros? Efectivamente, Bayron. El Banco Central del Ecuador publicó los resultados de las cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre del 2021. En estas cuentas, en estos resultados, se puede apreciar que la economía ecuatoriana reporta un crecimiento interanual de 5,6% en el tercer trimestre del 2021 en comparación al mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que este crecimiento se da principalmente por la recuperación del consumo de los hogares, que ya regresa a niveles del año 2019, es decir, prepandemia, lo cual es algo muy positivo porque el consumo de los hogares representa un poco más del 60% del Producto Interno Bruto. También se reporta una recuperación en el componente de inversión o formación bruta de capital fijo. Y, finalmente, el gasto de gobierno dirigido a los sectores de salud y educación para atender la pandemia también fue un componente muy importante en esta recuperación. ¿Qué bienes y servicios son los que más han demandado los consumidores el año pasado? Para tener una idea de por dónde va el consumo, qué industrias son las que se han beneficiado mejor o qué industrias han impulsado la reactivación. De acuerdo. En el tercer trimestre, ya podemos ver del 2021 con claridad el efecto positivo que tiene la pandemia, que tiene el programa de vacunación en la ciudadanía. Y se puede apreciar que el comercio ya crece al 14% en el tercer trimestre. También podemos ver que la industria de alojamiento y servicios de comida reporta un crecimiento... Tenemos la lámina precisamente en sus pantallas para que puedan... Perfecto. Ahí lo podemos ver. La industria de alojamiento y servicios crece alrededor del 38% del turismo, que está relacionada con el turismo, lo cual es muy positivo. También se puede apreciar que la acuicultura y pesca de camarón se consolida como la principal industria exportadora no petrolera del país al reportar un crecimiento de 19%. Me gustaría detenerme allí en lo que es exportación de camarón. Según algunas revistas especializadas de acuacultura de Ecuador, se convirtió en el primer productor mundial de camarón, muy por encima de los tradicionales Vietnam, Indonesia y otros países del Asia. Esto se debe también, me imagino, al buen desempeño de la industria como tal, pero está superando al banana como el primer producto exportable no tradicional, o mejor dicho, no petrolero. Sí, de acuerdo. Se consolida ya a partir de este año como el principal producto exportador no petrolero. Es una recuperación muy importante después de dos décadas de trabajo arduo que se ha tenido en estos sectores. Se comienza ya a diversificar también el destino de exportación del camarón, lo cual es muy positivo. Y las técnicas también que se comienzan a utilizar dentro de la industria camaronera son muy positivas porque ya se camina hacia la electrificación, lo cual es muy positivo para nuestro país. También me gustaría destacar, Bayron, si me permite, que el crecimiento que se da en el tercer trimestre del 2021 permitirá que el crecimiento anual para el año 2021 sea igual o superior al 4%. Y eso son muy buenas noticias porque la previsión inicial que se tenía de crecimiento económico para el 2021 era de 2,8%. Estuviéramos pasando de 2,8% a 4%. Y el crecimiento interanual del 5,6% que estábamos hablando recientemente se debe básicamente a tres factores. Habíamos hablado del incremento en el consumo de los hogares, que crece, ya regresa a niveles prepandemia, es decir, también tenemos aquí esta gráfica que ustedes pueden apreciar. El consumo de los hogares. El consumo de los hogares. El consumo de los hogares. Exacto lo tenemos en pantalla. Exactamente. Ya regresa a niveles del tercer trimestre del 2019, lo cual es muy positivo. Este componente representa el 60% del Producto Interno Bruto. Esta recuperación se debe principalmente a que el mercado laboral ha mejorado el empleo adecuado. Hay nuevos empleos, por lo tanto, ingresan a ese mercado de consumidores. Exactamente. Y entonces eso, digamos, genera mayor consumo. El crédito también se ha reactivado con mucha fuerza, tanto en los bancos como en las cooperativas. Podemos ver que al mes de noviembre la cartera de crédito de los bancos crece a más del 13% y en el caso de las cooperativas a un poco más del 22%, lo cual también impulsa el consumo. Y finalmente las remesas también tienen un incremento importante hasta el primer semestre. Me gustaría hablar de las remesas. ¿Cuánto está recuperado? Porque también veo que son cifras importantes, muy similares a las del 2019. Sí, de acuerdo. Incluso superiores. Las remesas alcanzaron un nivel muy alto en el 2020, a pesar de la pandemia, digamos, la generosidad de nuestros migrantes hacia sus familias y nuestro país. Y llegan en el primer semestre a cerca de 1.400 millones. Y en el primer semestre del 2021, un año después, podemos ver que ya superan los 2.000 millones de dólares. Principalmente vienen los recursos desde Estados Unidos, cerca del 62% vienen las remesas de ahí. Después tenemos España e Italia. Geretimo, se va a hablar del tema del crédito porque hace muy pocos días la Junta de Regulación y usted presentaron ese nuevo cuadro de las tablas mínimas y máximas para el cobro de tasas de intereses. Pero en algunos sectores de la economía, pero sobre todo en algunos analistas, dijeron que podría haberse hecho el mejor esfuerzo para reducir un poco más. ¿Cuáles fueron esos indicadores técnicos que utilizó la Junta? Bien, el Banco Central del Ecuador dio cumplimiento a las normativas y resoluciones aprobadas por la anterior Junta Monetaria y Financiera y desarrolló esta metodología basada en cuatro componentes. Primero, el costo del fondeo, los gastos operativos, tanto fíos y variables, de las entidades financieras, el riesgo de crédito y el costo de capital. Lo que se busca con esta metodología es establecer las tasas máximas, que por ley hasta ahora se lo debe hacer, de manera técnica, tener un respaldo técnico. Y lo importante es que previo a que entre en vigencia esta metodología, en enero de este año, ya las tasas ya venían bajando de manera importante. Por eso, lo que hace esta metodología es recoger los principales indicadores financieros y macroeconómicos que básicamente demuestran que hay una mejoría en las condiciones económicas y financieras. Pero hay que tener presente que estas tasas no habían cambiado desde el 2018. Entonces, desde el 2018 han permanecido sin cambios. Entonces, lo que hay es una mejoría respecto al 2018, cuando las condiciones del país evidentemente eran diferentes porque no habíamos tenido una pandemia. Ahora, la buena noticia es que previo a que entre en vigencia esta metodología ya las tasas venían bajando. La tasa activa referencial o la promedio ponderada, digamos, de cada uno de estos segmentos crediticios estaba por debajo de las tasas máximas que se establecen en los segmentos crediticios. Pongamos un ejemplo, primero el crédito de consumo y el crédito financiero. Vamos al microcrédito. En el microcrédito la tasa máxima hasta diciembre era de 28,5% y en promedio las entidades estaban prestando a 19,82%. En el caso del microcrédito de acumulación simple, la tasa máxima era 25,50% y las entidades estaban prestando alrededor del 21%. Entonces, son buenas noticias porque la tendencia es hacia la baja, tanto en el sector cooperativista como en el sector bancario. Y la idea es que este esfuerzo que se está haciendo desde las entidades financieras privadas sea complementado con programas desde la banca pública que el presidente de la República anunció el día de ayer que serán liderados por Banco Ecuador. A eso quería referirme. Este crédito de 1% a casi 30 años plazo, claro, será máximo hasta 5.000, es para reactivar a ese sector de economía que no tiene acceso al crédito formal y que muchas veces se ve obligado a buscar al chulco o al sector no formal de la economía o del mundo financiero. ¿Cómo competir con tasas así? Es decir, una pequeña cooperativa o una caja de ahorros, no va a poder competir con el 1% que va a andar banal. No sé cómo esto va a entrar a competir en el mercado formal del mundo financiero. De acuerdo. Usted lo ha dicho muy bien. El problema principal en materia de financiamiento es el financiamiento ilegal, donde las personas son víctimas del chulco, ponen en riesgo su seguridad de sus familias, la tasa de interés puede llegar hasta 1.200%. Los usuarios o las personas que acceden o son víctimas del financiamiento ilegal no se dan cuenta de esto porque los cobran en cuotas diarias, pero si uno saca la tasa de interés anual... O sea, acceden al dinero, que es lo que le interesa al pequeño emprendedor que no entiende del tema financiero realmente. Y claro, es tan difícil acceder a un crédito porque le piden tantos trámites, tantos requisitos que la gente se desalienta y cae presa a estas cosas. ¿Cree usted que con estos créditos de Banecual podría disminuirse ese mundo paralelo de los créditos informales? Justamente ese es el esfuerzo que se está realizando tanto desde el sector público como privado. Hoy en el sector privado ya se puede dar microcrédito con aprobación en menos de 48 horas, lo cual es muy positivo para los emprendedores de nuestro país. Y desde la banca pública también se está siguiendo ese ejemplo a través de este programa que busca dar financiamiento a tasa del 1% de interés anual y hasta 30 años plazo. Créditos que oscilan entre 500 y 5 mil dólares dirigidos para emprendedores de la agroindustria, de la pequeña industria y también del sector agrícola, con un énfasis muy importante en mujeres emprendedoras. Entonces, con estos productos se intenta dar respuesta a las necesidades de los emprendedores en nuestro país en estas áreas tan importantes. Lo que busca esto es evidentemente impulsar la inversión, que esto se transforme en generación de empleo en nuestro país y un mayor consumo de los hogares. Es importante mencionar que en esta primera fase se tiene planificado, de acuerdo a la información que ha manifestado el presidente de la República, entregar y desembolsar 100 millones de dólares que van a ayudar a más de 40 mil familias en este primer periodo. Estamos ya tres minutos a finalizar. Mi querido gerente, quería preguntarle si la inflación prevista para este año podría manejarse por debajo de un punto, como se prevé en algunas instancias. ¿Cree usted que no habrá ningún choque externo o interno con estas nuevas cargas impositivas y eso que haga un poco más cara la vida? Decían que eso podría tener un impacto en la inflación. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, las últimas cifras que tenemos están por debajo del 2% de esa inflación. No consideramos al menos que en el corto plazo vaya a haber un incremento importante en la inflación. De hecho, está por debajo del 2% la inflación pronosticada por parte del sector público, de las entidades encargadas. Por lo tanto, consideramos que el entorno macro va a ser bastante favorable. Inflación baja, la tendencia de las tasas de interés a la baja. También hay que destacar la recuperación de la Reserva Internacional. Por primera vez, en un diciembre, cerramos un año con reservas internacionales superiores, cercanas a los 8 mil millones de dólares. Son recursos que llegan a la economía, que se destinan a sectores desde el sector público, al sector de la salud, de la educación, el sector exportador recibe divisas para generar trabajo y realizar mayores inversiones. El hecho de que las reservas internacionales se encuentren altas demuestra la confianza también del sector privado en las políticas públicas del gobierno y del Banco Central del Ecuador. Enhorabuena por el crecimiento del país. Muchas gracias, economista. A usted, varios. Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador. Nos vamos. Hoy a la sesión de veras, Andrea Orbe, tendrá el resumen informativo de esta jornada. De mi parte, buenos días. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina